...de la proposición que formula la Alcaldía de Presidencia sobre el número de iniciativas que pueden tramitarse en cada sesión ordinaria y dictamen de las mociones por las comisiones plenarias. Señor Gamonal, adelante. Gracias, señor presidente. Nosotros, simplemente reiterar nuestro desacuerdo con esta propuesta, como tampoco estuvimos de acuerdo con la modificación del RON. Nosotros seguimos manteniendo que el Ayuntamiento carece de facultades para limitar derechos y estos, bajo nuestro criterio, se están mulerando con esta proposición. Como hemos dicho, al tener solamente una iniciativa en el Pleno, ya sea moción, ya sea interpelación o la petición de una comparecencia, a nosotros, lógicamente, se nos limita la actividad de oposición. Y, sobre todo, cuando en la calificación de las iniciativas nos encontramos con la sorpresa de que iniciativas que hemos presentado nosotros en el Pleno, ustedes las pasan directamente a ruego, cuando en otros ayuntamientos se ha tratado como mociones. Es decir, aquí entendemos que hay una arbitrariedad en ese sentido y, por lo tanto, aquí va a estar sujeto, cuando traigamos una moción o cualquier iniciativa, como solo podemos traer una, que en el informe y después en la valoración por parte del señor alcalde diga que pasa un ruego, pues nos hemos quedado sin iniciativa en ese Pleno. Entonces, yo creo que esto que tienen ustedes, esta limitación de iniciativas, es para que los plenos acaben rápido y contra menos diálogo mejor. Le hemos oído en algunas ocasiones decir al señor Astudillo que aquí, bueno, pues la oposición viene a hacer teatro, que viene a lucirse y a mí que sí con la cámara para salir luego con nuestros discursos y tal. No, eso no es verdad, señor Astudillo. No, no, no. Perdónenme, señor Gobierno, lo que pasó es que usted quería que adaptáramos la hora de la sesión plenaria a cuando su cámara podía y, perdónenme, pero es que no estamos para ponernos de acuerdo con las agendas de su cámara, entiéndanos. Esto no es el programa Mi Cámara y yo, es un Pleno de una ciudad que, en fin, es lo único. Señor presidente, yo que sé que es usted muy gracioso, podría ir al salcir con en vez de venirse aquí, pero vamos, yo eso no lo he dicho, no sé si usted lo sabe, yo eso no lo he dicho en ningún momento, pero usted, bueno, pues lo adapta a su criterio. Me parece bien, me parece bien. Mire, señor Gámona, le pido un poquito de respeto, ¿de acuerdo? Yo no le digo a usted que se dedique a usted al huerto. Entonces, le pido a usted que tenga un poquito de respeto, ¿de acuerdo? Si usted ve o entiende que le falta respeto, le pido disculpas, pero el mismo respeto que usted me pide para usted, también se lo pido yo para mí y no diga cosas que yo aquí no he dicho, ¿de acuerdo? Mire, nosotros venimos aquí con propuestas y creemos que son necesarias estas propuestas para los ciudadanos. Podremos estar equivocados o no, pero es nuestro criterio y yo creo que es nuestro derecho. Lo que ustedes intentan con esta proposición es que los plenos tengan menos duración y que los grupos tengamos menos posibilidad de presentar iniciativas para obtener ustedes, lógicamente, un beneficio político. Pretenden, ya se lo he dicho alguna vez, alguna vez en alguna otra ocasión, convertir al Corcón en una isla, convertir al Corcón en su isla, pero yo creo que eso no lo va a conseguir. Nosotros en varias ocasiones le hemos pedido consenso, pero usted, una vez más, no ha querido dialogar con nosotros y hubiera llegado a un acuerdo. Estamos convencidos. Y mire, señor presidente, usted lleva mucho más tiempo en política que yo, pero tampoco creo que lleve usted demasiado tiempo. Lleva mucho más que yo, pero no lleva mucho tiempo. Y siempre ha estado usted reguardado bajo un paraguas que le otorga las mayorías absolutas, tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento del Corcón. Y yo creo que usted está mal acostumbrado a dialogar con la oposición, se lo digo sinceramente, porque la democracia yo creo que también es diálogo con la oposición para llegar a posibles acuerdos. Recuerde que no siempre estará usted bajo ese paraguas. Y entonces, esté donde esté usted o esté donde nos encontremos los demás, se acordará usted la actitud con la que usted trataba a la oposición del Corcón. Nada más y muchas gracias.